hola que tal amigos de radio control total pues estamos en este nuevo vídeo chicos pues este seguimos con la rifa de este drone jj rc x 17 si este pues ya cada vez estamos más cerca del día de la rifa apresúrense si no se van a quedar sin oportunidad de ganarse este extraordinario drone si la rifa se va a hacer el día 12 de agosto sábado 12 de agosto se vendan los números que se vendan si entonces bueno chicos se los quise ahora mostrar así para que vean cómo viene viene así esto es una maleta aquí trae esto para que uno lo colgamos en el hombro si ya sea aquí se agarra del lado del hombro del lado derecho del lado izquierdo si para cargarse esto está genial y así nos lo llevamos cargando y entonces bueno aquí trae una bolsita trae trae un cierre pues para meter algunas cosas si pueden ser cosas personales bueno también se trae su su pues como se dirá agarradera su asa para también como como portafolio como maletita se puede agarrar así bueno entonces lo abrimos el drone trae doble cierre uno para un lado otro para el otro sí y se abre y esto viene así vean nada más a ver aquí está aquí trae sus instructivos si del propio drone y de la aplicación trae su cable para este obviamente cargar las baterías con cualquier cargador usb de sus celulares sí y bueno y luego trae aquí esto un un este un protector pero me pérenme así eso trae un protector de espuma se quita y aquí viene la chulada de dron si tenemos una batería si batería de tres celdas aquí tenemos la segunda batería aquí está sí una chulada de baterías si de tres celdas según este el tiempo de autonomía son pero me aquí lo tengo escrito yo lo volé y dio veintitantos minutos a dice tiempo de vuelo el fabricante dice 30 yo recuerdo que fueron como 25 24 25 minutos y entonces bueno pues perfecto aquí viene el radio control y aquí lo tenemos para poner aquí el celular obviamente pues para manejarlo si y pues viene el drone si claro está la chulada de dron si los brazos este plegables y aquí lo tenemos motores brusles obviamente si déjenme volver a aquí está y eso trae su protector para la cámara con jimbal si aquí vean esto una chulada de dron si entonces esto entra aquí no es cierto es creo que al revés a ver no si va de este lado entonces yo no lo he metido bien aquí está y listo ahí va si chicos pues entonces pues aquí está aquí está y recuerden que son 80 pesos el número de este cada número de del dron 80 pesos y este para los amigos fuera de méxico son 4 dólares 50 centavos no porque me manden dólares porque luego no entienden los chicos este yo les digo 4 dólares 50 centavos porque si les digo 80 pesos pues creo que en sus países saben más a cómo está el tipo de cambio entre dólar y su moneda ya entonces bueno pues son 4 dólares 50 centavos hacen la conversión y ya van a saber en su moneda local cuánto tienen que mandarme si por eso se los digo en dólares no porque ustedes me tengan que mandar dólares no me mandan su moneda local y este y obviamente a mí ya me va a llegar en pesos mexicanos y entonces 80 pesos para los amigos de aquí de este de méxico y este para los amigos fuera de méxico 4 dólares 50 centavos si obviamente tenemos la promoción del 3 por 2 es decir compran dos números y el tercero va gratis si chicos entonces sigue esa promoción hasta que hagamos la rifa la este la promoción del 3 por 2 si recuerden que trae cámara dual 6k no sé si de los 6k de resolución pero yo creo que los cuatro sí porque cuando yo lo volé este lástima que el vídeo se me fue en el otro teléfono que este de que utilicé pero bueno este chimbal de dos ejes mecánico y un eje electrónico trae su red de wifi este 5g la red de wifi de internet la red que genera el drone para comunicarse con nuestro teléfono si batería ya les dije 2850 miliamperes de tres celdas tiempo de vuelo bueno dice el fabricante que 30 minutos no no son los 30 minutos pero si este 25 vamos a decir 24 la distancia de control mil metros un kilómetro si entonces eso es verdaderamente increíble trae su posicionamiento por gps se conecta a los satélites por ahí de entre 12 a 10 12 15 satélites entonces pues el drone se este se posiciona por medio de los satélites y por medio de posicionamiento satelital cuando estamos en interiores entonces tiene este su cámara de flujo óptico para que entonces se esté viendo el suelo porque bueno pues en interiores no llega bien la señal de los satélites entonces por flujo óptico es como en interiores se va este posicionando sí y bueno es una chulada claro con todos los los este las funciones el sígueme el el regreso a casa cuando se está acabando la batería se regresa solito a donde despegó y este bueno todas las funciones que traen los este tipo de drones este funciones llamémosle inteligentes sí entonces bueno es una verdadera belleza chicos pues entonces 80 pesos para los amigos de méxico y 4 dólares 50 centavos para los amigos que están fuera de méxico sí entonces este la promoción tres por dos si compran dos números y el tercero gratis no precisamente tienen que comprar a fuerza de los tres números no si quieren comprar nada más uno hay varias personas que han nada más comprado un número adelante y participan con ese número si compran dos números pues adelante le regalamos el tercero este hay una persona que me acaba de comprar cuatro entonces le regalé dos sí entonces así es esto y este chicos pues ya ya se nos está acercando la fecha el 12 de agosto sí entonces aprovechen para comprar sus números mándenme ya saben ahí está saliendo pues en todo el vídeo en mi número de whatsapp me mandan whatsapp yo les mando la imagen les mando los datos de mi banco y este me depositan seleccionan su número o sus números y listo quedan participando sí entonces recuerden el 12 de agosto sábado 12 de agosto sale el vídeo aquí lo vamos a hacer en radio control total aquí en youtube este con la mi bote de la suerte que ya saben que yo le llamo el bote de la suerte y este sacamos una fichita y la fichita ganadora ese va a ser sí obviamente con los números que seleccionen los que se vendan van a ser los únicos que van a participar número no pagado no participa así y los que no no compraron pues obviamente los vamos a eliminar esos números sí entonces chicos pues ahí vamos vamos bastante bien bueno va como a la mitad de los 100 números de la rifa entonces chicos todavía hay bastantitos números 12 de agosto hacemos la rifa o sea estamos pues prácticamente casi un mes desde o menos poquito menos de un mes para este hacer el sorteo de este extraordinario otro que yo lo volé lástima que se me perdieron los vídeos pero lo volé y fue sensacional sí una batería la cargué al 100 lo volé y miren genial 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 si los vídeos quedaron muy bien las dos tres fotos que tomé perfectamente bien fue aquí en mi taller lo volé allá afuera y miren bastante bien sí entonces chicos pues ahí está ahí está este drone el tenemos el jjrc x 17 en rifa chicos pues entonces nos vemos para el próximo vídeo ya saben este regalen muchos deditos para que la plataforma me promocione mucho y bueno pues la gente participe para este drone o para que bueno seamos muchísima gente aquí en la comunidad de radiocontrol total también suscríbase cuando se suscriban activen la campanita por favor para que les lleguen las notificaciones y compartan este vídeo en sus redes sociales para que sus amigos y familiares bueno pues también si se interesan pues entren a esta rifa del dron que está la verdad el número muy barato y todavía con la promoción del tres por dos bueno pues muchísimo mejor chicos pues entonces nos vemos para el próximo vídeo no se tarden porque estamos a menos de un mes para realizar el sorteo de este dron de este extraordinario dron nos vemos para el próximo vídeo que nos vemos en el próximo vídeo